A su padre nunca vio, hace tiempo los dejó Dicen que por miedo nunca regresó Con su madre él creció, ella siempre lo cuidó Pero un día la ciudad se la tragó Desde ese día él prometió, no creer en el amor Si a nadie quieres no podrás sentir dolor Muchas mujeres conoció, dinero y fama él ganó Y sin buscarlo ella un día apareció Pero ella es la mujer de un hombre con poder Un juego peligroso que muy fácil puedes perder Esto a él no le importó, pues muy fácil conquistó A esos ojos en los cuales se perdió Sin saberlo él entregó ciegamente el corazón Y su promesa sin aviso se rompió Ante una mujer de un hombre con poder Que un día lo siguió y a su puerta les golpeó Él está aquí y te va a matar Si nos ven nos va a acabar Él está aquí y te va a matar Si nos ven nos va a matar Si nos ven nos va a acabar El hombre con poder Perdió a su mujer Perdió a su mujer Ella eligió un amor que la hizo libre Y libre fue Él te va a matar